Qué alegre. Eso es un buen bailonato. Hola, muy buenas. ¿Cómo están? Bien o no? Me llamo Mateo, Matthew Sean McDermott. Bienvenidos al canal donde celebro, disfruto, comparto de la música latina y de todos los países hablo hispanos. De la música, de la cultura que me tiene enamorado desde hace muchos años cuando aprendí el español a los 19 años. No hace tanto tampoco. Hoy vamos a escuchar la segunda canción colombiana que hacemos en este canal por dos colombianos, Carlos Vives, que conozco no en persona, pero eso pasará también. Por ahora, conozco su música. O sea, varias canciones. Nunca he visto este video. Está cantando con otro colombiano. Tuve que buscarle para saber, asegurarme. Se llama Sebastián Yatra. Va a ser mi primera vez viéndole a él. Y la canción se llama Robarte un beso. Parece que todo el mundo lo ha visto. Tiene un billón y medio de vistas. Menos yo. Yo no estoy incluido con un billón y medio de ustedes. Así que vamos a oírlo. Ustedes saben que Colombia tiene una parte de mi corazón. Entonces, qué bueno que hayan tenido mucho éxito con esa canción. Vamos a ver qué tal. Y vamos a hacerlo ahora. Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Que se joden todos Estoy tratando de ver canciones felices Pareció una canción feliz Es una canción feliz Son láctimas felices Reconocía haber escuchado el coro de esa canción ¿Cómo se dice? ¿A lo pasado? ¿A la pasada? Haberlo escuchado en la pasada Como no sabía la letra ni nada Solo Déjame robarte un beso He escuchado esa parte Pero nunca la canción entera Ni he prestado atención a la letra Ni de qué se trata Qué alegre Eso es un buen vallenato Eso no es verdad Hay vallenatos tristes que son buenos también Pero qué bacán El vallenato puede ser bien alegre Es un género colombiano que Para mí esa es la música de Colombia Fue como el disco de la película de mi tiempo en Colombia Porque cuando uno está caminando por las calles en Colombia En cualquier parte Puedes estar en Ibagué, en Melgar, en Bucaramanga, en Bogotá Donde sea Y vas a escuchar vallenato Por algún lado Alguna tienda Algún auto Alguna casa Todo volumen Va a tenerlo para adelante Sonando con vallenato A un bar de la esquina El vallenato tiene un lugar en mi corazón Por eso Es como Te acompaña Estás como viviendo una película Cuando camina por la calle de Colombia Porque va la música detrás tuyo Como si estuviera interpretando tu vida Y tu camino ahí Sería bacán aprender la historia de este video Si fue una actuación No importa Pero si buscaron personas que querían sorprender a sus seres queridos Eso parece Eso dan a entender Que sorprenden a sus seres queridos Para mí la canción Que hondero Carlos vive Siempre tan alegre Me encantaría conocerlo algún día Oye ¿Cómo era él? ¿Dónde está ese chico? A él A minuto treinta y cinco Martín y Caro Llevan tres años de novios Caro jamás ha recibido Sonata Necesito ir a un peluquero Hace tiempo no es Obvio que me voy a mantener el pelo largo Pero Él tiene buen corte Quiero buscar que Alguien me lo corte así Ya al final me No sé ¿Cuál me tocó más? ¿Qué historia? Como ellos sorprendiendo a sus seres queridos No sé La abuelita saliendo Después de tantos años juntos Y queriendo sorprenderle O O el hijo a su mamá Esos dos Pero aún Solo los puros novios O el joven Que quería declararse a la mujer A la otra niña Como Como Esta vida es tan corta Es tan Pasa tan rápido No hay tiempo en esta vida Ni para la vergüenza Ni para la culpa Ni para el miedo El único propósito de la culpa De sentirse culpable Es cuando has lastimado a alguien De verdad Por tus acciones Pero que solo te sirva Para cambiar Para pedir perdón Para hacer algo Para recompensar Por lo que has hecho Pero hasta ahí Nada más Después de hacer lo que puedes hacer Y tú has hecho un cambio en tu corazón De nada te sirve la culpa No hay nada de que No es que Dios quiere que yo sufra Por un año O por un mes O por dos semanas Hasta sentirme que ya he pagado Mis penitencias Latigándome atrás Nada que ver Dios no es así Según yo Según mi interpretación Esta canción Se trata de eso Que la vida es corta Y son las personas Más cercanas a nosotros Y hay que parar todo Parar el Instagram Y parar el No sé El afán de la vida Para vivirla Para tomar un tiempo Y solo Todos ellos en la calle Cantando a la señora Arriba en el balcón Como hacer algo loco Para alguien que Quiere Crear recuerdos Que chévere Me gustó la canción La vida es corta Así que disfrútala Disfrutémosla Enamorémonos todos Si no de una persona De un pueblo De una gente No me venga con eso De que No tengo que amar a nadie Solo a mí mismo Es verdad Enamórate de ti mismo Primero Pero enamórate de alguien Y no estoy hablando De casarse Estoy hablando de Yo me enamoré De la gente colombiana Viviendo ahí Compartiendo con amigos Con vecinos Porque ¿Qué es esta vida Queda más que la conexión Que tenemos Con los alrededor? Sin esas relaciones En que estamos Pienso yo Ya Que genial la canción Robarte un beso Carlos Vives y Sebastián Yatra Por favor Suscríbanse Y Nos vamos a mantener En contactos Al canal Aquí en YouTube También en Instagram Y Si pueden por favor Bien sensualmente Rosar El botón de like Con todo tu amor Y cariño Te lo agradezco Nos vemos Les quiero Nos vemos Chao Y Gracias por ver el video.